El protocolo fue aprobado por resolución del Ministerio de Seguridad y mañana la Ministra Patricia Bullrich lo va a dar a conocer. En su elaboración participamos también a DEPA y FOPEA y el objetivo fundamental es proteger a los periodistas que están siendo objeto de amenazas o que por las tareas de investigación que desarrollan pueden ser objeto de amenazas ellos o sus familiares, etc. Y darles un marco de protección muy amplio, no solamente jurídico, sino también con materiales que les permitan sobrellevar esos momentos de angustia con mayor tranquilidad. Creo que va a ser un paso muy importante, se instrumenta a nivel nacional con la esperanza de que se adhieran las provincias para que pueda tener vigencia en todo el país a la brevedad. ¿Hay instrumentos similares en otros países? Hay instrumentos similares en otros países donde los periodistas han sido severamente castigados, mucho más que en la Argentina, como en el caso de Colombia, como en el caso de México. Pero es hora de que también en determinado tipo de hechos que investiga el periodismo, como el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero, la formación de asociaciones ilícitas, los delitos de corrupción, que generan por supuesto un riesgo para el periodista que empieza a investigar eso, queremos que exista una garantía. Porque hemos visto que en los últimos años quienes más han combatido la corrupción en la Argentina, quienes más han denunciado el problema de la difusión del consumo de estupefacientes y el tráfico ilegal de diversas sustancias, han sido precisamente los periodistas y ellos han sido objeto de amenazas muy serias. Entonces no queremos que se repita eso, y al contrario, nos gustaría que los periodistas sigan cumpliendo esa misión que tanto viene de hacer al país. ¿Cómo ve la situación en otros países sudamericanos donde hay asesinatos de periodistas y condicionamientos muy severos a la tarea? En la generalidad de los países latinoamericanos, con alguna salvedad como puede ser Uruguay, Chile, la situación de los periodistas en orden a su seguridad es muy, muy endeble. Los periodistas en la Argentina tienen mayor seguridad. Lo que aspiramos es que no lleguemos a ese extremo, que por el contrario, podamos proteger más al periodista para que la actividad del periodista sea más libre y sea más generosa y más productiva para la sociedad, para que pueda imperar la excelencia en la labor del periodista sin temor a que pueda ser objeto de un atentado su esposa, sus hijos o él mismo. ¿Cómo ha visto usted el proyecto para acceso a la información pública que ha sido sancionado por el Congreso? Es un paso muy importante. Hace décadas que en la Argentina se quería tener una ley de acceso a la información pública, particularmente los periodistas. Finalmente se ha conseguido. Ahora se va a comenzar a aplicar. Veremos los resultados. Va a haber un primer momento de tensión, seguramente, entre los funcionarios públicos y los periodistas. Pero con el correr de los tiempos y la medida que los periodistas actúen con firmeza, la ley va a dar muy buenos resultados para ampliar el conocimiento que tiene la ciudadanía de lo que pasa en el país. ¿Es necesario que se adhieran las provincias a esta iniciativa o no? Las provincias están invitadas a incorporarse, a aceptar, a trasladar a su seno interno esta normativa que es de carácter nacional, no es federal. En Tucumán la difusión de la información relacionada con las declaraciones juradas de los funcionarios, por ejemplo, está penado. ¿Cómo ve usted esta situación? Ningún funcionario debería tener vergüenza de informar cuál es su estado patrimonial. Al contrario, es un deber para demostrar la transparencia que existe en el ejercicio de la función pública. Porque normalmente ningún funcionario debería enriquecerse por ejercer la función pública. Si después ejerce alguna otra actividad, es otra cosa. No veo por qué se tienen que avergonzar o preocupar por dar a conocer cuál es su patrimonio, como creo que a cualquier ciudadano le pasaría lo mismo. Ahora, si se oponen, entonces uno puede sospechar, uno puede pensar que es para luego poder de alguna manera impropia y poco republicana justificar incrementos patrimoniales que de ningún modo son aceptables, al menos en una república. Gracias. 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 Gracias.